¿Cómo se moviliza los sueldos? Siendo que la empresa en esos términos está ahorrando a muchas personas, debería tener, si contamos cada cargo, debería tener como unas 10, 15 personas más. No podemos estar todos acá afuera, la mitad de nuestros compañeros está adentro queriendo estar con nosotros, hemos tenido demasiada burocracia para llegar a lo que nosotros necesitamos. Estamos de ayer pidiendo que nos vengan a fiscalizar porque ya tenemos personas reemplazándonos y no hay, hay cero ayuda en ese tema, demasiada burocracia. ¿La inspección del trabajo qué te ha dicho al respecto? Que están esperando una documentación, que sin esa documentación no pueden hacer nada y se supone que nosotros tenemos que respaldarlos con ellos. Pero de ahí ya no sabemos más qué hacer. Y bueno, ya hemos tenido más ayuda y apoyo porque han llegado personas que conocen el tema porque nosotros realmente lo desconocemos totalmente. O sea, la empresa no tiene ningún interés en negociar con nosotros ni tampoco en darnos ningún beneficio. Todo el rato llega la gente en la mañana, ayer en la tarde, o sea, todos apoyándonos y súper bien. En realidad nosotros no pensamos bajar los brazos y menos ahora que tenemos más apoyo y que conocemos más el tema. Vamos a llegar hasta el final y pase lo que pase, vamos a lograr nuestro objetivo.